El trabajo futuro que tenemos, hablamos de los becarios, las becas que hemos tenido con Amexid, lo van a renovar con nosotros y Sembrando Vida también que vamos a introducir en Haití y los retos que Haití tiene ahora para ver cómo podemos ayudar a los migrantes para que se puedan quedar en Haití. México siempre ha sido una buena amistad con nosotros y quiero que México sepa que nosotros vayamos a siempre estar amigos de ellos. Gracias.